¿Qué es la ley electoral? Y el PSH mete siete diputados. Sabemos que este nuevo congreso es el que va a elegir corte y muchas autoridades. Aquí es donde están los intereses oscuros de tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional. Bueno, lo único triste es que yo no les mandé un combo de power chicken. Tal vez de esa forma hubieran fallado a favor mío, porque aquí están fallando a los intereses de los dueños de los partidos. El Consejo Nacional Electoral no es un ente autónomo. Es un ente que representa los intereses del Partido Nacional y el Partido Liberal, no de la democracia de nuestro país. Lo que estima es que aquí se están negociando intereses económicos, intereses políticos para impedir nuestra participación. Repito y reitero, vamos para el CNE, queremos recoger esa resolución para que ustedes tengan acceso a ella. Ahorita tengo que ir a tomarme dos pastillas más para la presión, porque solo me tomé una. Pero yo lo que estoy viviendo ahorita, sinceramente, si esto es cierto, no lo puedo creer. ¿Osted quién se lo confirmó, don Roberto? Nosotros lo escuchamos a través de un medio de televisión que lo tiró como un bombazo. Y los bombazos de este medio de televisión, pues aparentemente son reales. Y me lo confirmó también Tony Munguía, en el cual decía que había sido rechazada la candidatura y que no iba a poder participar. ¿Va a huelga, don Roberto? Sí, mañana arrancamos una huelga de hambre. Ahora con este mensaje que le están mandando a Doña Xiomara es, no te inscribo a Roberto en San Pedro Sula y si ganas la presidencia, no te la voy a dar. Ese es el mensaje. ¿Qué va a pasar entonces, don Roberto, si no se inscribe al final su candidatura, pese a que usted haga la huelga de hambre, pese a que imponga también las demandas nacionales e internacionales? Es que no quiero imaginar realmente qué va a pasar, porque acuérdese que usted aquí está moviendo tres fuerzas políticas gigantes. Está hablando de Libertad y Refundación, Partido Salvador de Honduras y la estructura independiente nuestra que cuenta con más de 80 mil personas. O sea, están jugando con la segunda población electoral más grande de Honduras. 530 mil electores que se van a ver defraudados en este proceso y podrían no participar en el proceso. Pero ante lo que es en sí el abstencionismo electoral, es donde ganan los cachurecos y es donde gana Calitoño. Yo voy a seguir apoyando la democracia en este país. Yo voy a seguir apoyando la candidatura de Doña Xiomara Castro de Celaya, porque creo que el país necesita cambios democráticos y económicos. Un mensaje de desconfianza, que no podemos creer que realmente esté sucediendo esto. Inhabilitar un candidato que hace 30 días estaba inscrito oficialmente en una casilla y ahora lo sacan. ¿Cómo van a hacer? Bueno, si ni siquiera cédula de identidad me han mandado. Yo no tengo cédula de identidad, tengo la cédula vieja. Y cada vez que pregunto me dicen, ahí le va a llegar, ahí le va a llegar. En esta misma condición estamos más de 300 mil personas que somos opositores de esta dictadura. ¿Se siente decepcionado o triste? No, al contrario. Para nosotros los emprendedores en cada dificultad siempre vemos una oportunidad. Me han martirizado. Y esta victimización le va a hacer pagar un precio a los que lo hicieron. El 28 de noviembre va a estar esa fotografía de Roberto Contreras bajo la bandera de Libertad y Refundación. Para mí esto es una vergüenza realmente. Repito y reitero, quisiera creer que no es cierto lo que estoy hablando, que necesito la resolución para tenerlo en la mano, para poder creer que dos personas o suplentes han dicho que este señor no participe porque es un peligro para que se quede con la candidatura de San Pedro Sula. Y es que en este momento estaríamos hablando con el próximo alcalde de San Pedro Sula.